¡No me filmen! ¡Salí! ¡Salí! ¡Salí, te digo! Todo el maquillaje de Amelie Y Erika Gómez, mira dónde está trabajando ¿Es cierto, Erika, que cobras un plus por el tamaño de ese frontón? Sí, y con vos me parece que no te va a alcanzar el sueldo ¡Es bullying! ¡Es bullying! ¡Ay, bueno! ¡Basta, basta, basta! ¡Basta, por favor! ¡Basta, basta! Me voy al estudio Mirá, este es el estudio número 16 Abajo está el estudio número 178 Y acá está la brecha ¡Microfonéenme, chicos! ¿Sabés con quién voy a estar? Con una persona que no es el tigre Pero es... ¿Este? No, no, no ¡Careca! No, no, la pregunta es simple ¿Crees que tengo posibilidades? Yo creo que sí, ¿eh? Va bien ¡Muchas gracias!